bros bienvenidos al canal del audiófilo vamos a por fin pues si tratar de estandarizar los conceptos que aquí manejamos antes de empezar déjame decirte que este vídeo puede que dure mucho puede que me llegue a trabar en algún determinado momento del vídeo porque pues es un borrador de lo que vamos a hacer más adelante de establecer este pedo también agradecer a vivir digital y al dynamic audio que son los dos canales de donde más como inspiración para hablar de estos términos audiófilos también tomar en cuenta que muchas de las cosas pues que yo hablo sobre esto también tiene mucho folklore del canal dentro de ese folklore del canal vamos a tratar de identificar cada uno de estas cosas a ver qué sale al fin de cuentas es una propuesta que entre todos surgió tratar de hacer nuestra propia guía audiófila del canal del audiófilo del canal del pajaleado del canal del marrano no pretendo que esto sea algo oficial o que sea algo que se vuelva un estándar porque como los audiófilos son bien mamones muy probablemente aquí no vayamos a estar de acuerdo pero por eso este canal se maneja como que aparte no sé si estás fijado que hemos tratado de tener una independencia a pasar de la influencia una independencia de lo que aquí hacemos entonces vamos a empezar wey por dónde empiezo ya me empecé a trabar bueno mira pues para empezar para empezar porque por algún lado tenemos que empezar la base general de donde yo me agarro para revisar los audífonos o bocinas es básicamente en estos conceptos que tenemos aquí si me acuerdo de algún otro que se me está escapando bueno después iremos corrigiendo acuérdate que es un borrador mira yo cuando reviso un audífono me fijo en lo bueno escucho los agudos escucho los medios escucho los graves y dentro de los graves también puse los sub graves porque pues no deja de ser una parte de las frecuencias bajas igual algunos audiófilos han detectado medios medios altos medios bajos medios mis tanates para no hacerme tanto bolas simplemente yo los clasificó en estos tres porque también hay agudos altos agudos medios agudos medios altos son mamadas güey para mí estos tres son los son los principales que siempre hay que revisar en los audífonos bueno aquí te lo va a poner estos tres estos tres de esto es la materia prima de los audífonos ya después ahí empezamos con cosas que derivan en una experiencia más agradable o que demuestra una mayor pues que se puede decir calidad de un audífono como por ejemplo el soundstage que sin para mí sin ser precisamente algo fundamental para mi goce audiófilo yo sé que es importante la imagen de ahorita vamos a dar uno por uno no la imagen la separación instrumental y sobre todo el que considero más importante es la representación del audio en high res la representación del audio en high res o la nitidez o la claridad básicamente este último punto de aquí es la clásica pregunta que hacen muchos suscriptores cuál es mejor cuál se escucha mejor cuál me compro por cuál me voy eso tiene mucho que ver con esto o sea en cuál en cuál nivel vas a poner tú los audífonos que tú escuches o que tú revises toda depender de esto podemos estudiar uno por uno digo al fin de cuentas todos estos elementos de aquí vamos a poner aquí un así todos los elementos de aquí lo que nos va a dar como resultado es precisamente esto de aquí abajo la calidad final de los audífonos si vamos bien vamos bien ya sabes no hay en la cajita de los pernales ponme el minuto el segundo exacto en donde tengas alguna duda y con mucho gusto te estaremos contestando entre todos vamos vamos a vamos a revisar lo que ya llevamos bien vamos a empezar a empantanar este asunto para que los nuevos audiófilos se empiecen a confundir no no te creas no te creas no te creas vamos a echarle ganas no echarle ganas mira de del estudio de los tres principales de las tres principales pues frecuencias de las que te hable agudos medios y graves se va bueno aquí la separe agudos medios y graves entre paréntesis sub graves aquí se empieza a dividir la cosa en algo que se llama firma sonora la firma sonora va a determinar el gusto que tengas tú por la música por los audífonos por el sonido que que te que te que te que te produzca más placer y es que hay audífonos en donde podemos tener sonidos agudos más altos hay audífonos en donde podemos tener sonidos medios más más elevados y hay audífonos en donde podemos tener pues evidentemente las frecuencias bajas más elevadas y aquí es lo que lo que genera muchas discusiones bueno es para también de lo que yo me he dado cuenta que aquí se generan muchas discusiones en torno al sentido audiófilo de este vicio de este hobby porque lo hay audiófilos que indican que cuando tienes un audífono o unas bocinas que los graves están muy alzados deja de ser un sonido audiófilo porque estas frecuencias graves tienden a ensuciar la nitidez de los medios y la nitidez de los agudos o bueno más que la nitidez es la definición o se esconden los sonidos de los agudos y de los medios cuando tenemos unos graves descontrolados pero también me he dado cuenta de que hay audífonos que aunque tengan una buena representación en los graves no estorban a las demás frecuencias por eso cuando cuando te estoy diciendo yo es que este audífono tiene un grave bien sabroso pero no estorba a las demás frecuencias eso se debe a que estos graves aunque se sienten pues estos dos de aquí arriba se siguen notando pues bien pero vaya 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 para no enredar tanto la firma sonora es lo que va a depender mucho del gusto del audiófilo del gusto del usuario de ti de tú desde el que estás del otro lado si un audífono tiene un realce en agudos por lo general te va a mostrar muchos detalles en muchas canciones por ejemplo en el jazz y en la música clásica cuando tenemos unos agudos alzados y bien representados puedes notar puedes notar hasta el más ínfimo del detalle al estar escuchando tu música cuando tenemos unos medios bien representados pues es cuando bueno por lo por lo menos en mi caso es lo que más disfruto de los medios es cuando la voz cuando tú sientes que las voces están presentes que sientes como que es como que te está cantando pues el artista que te está cantando ahora sí que va a sonar un poco extraño pero que sientes que lo sientes más cerca por ejemplo en el caso que yo más les doy aquí es el de barry white cuando yo estoy escuchando barry white con un audífono que me da muy buenos medios se siente diferente brosa se siente como si el barry white estuviera metiendo la lengua en la oreja hoy porque porque tenemos unos medios unos medios bien representados unos medios alzados unos medios ricos otro ejemplo de sonidos medios pues es la guitarra la guitarra el saxofón no sea tan importante en el jazz de hecho para mí los medios es como que el punto central que distribuye la música hacia agudos y hacia los graves cuando tenemos una transición cuando tú sientes que tus audífonos transitan los sonidos de medios agudos y de medios a graves para mí es una de las sensaciones más deliciosas y por último pues los graves es digamos que es el sonido que que menos necesita presentación porque es al que la mayoría de nosotros entramos en el mundo de la audiofilia y es rico es el que comercialmente hablando es el más explotado el género de los graves entonces es así que podemos tener una firma de sonido con agudos alzados una firma de sonido con medios alzados una firma de sonido con graves alzados o básquet que aquí es de donde sale el término básquet por lo general es cuando tenemos agudos perdón graves estorbosos graves pues graves graves oso grave chocolatoso como bajo chocolatoso como también aquí decimos ahorita hablamos más a fondo de de ello también hay un hay un escenario en donde o hay escenarios en donde puede estar donde pueden estar alzados los agudos pueden estar alzados los graves y pueden estar un poquito atrasado a los medios eso se le llama firma de sonido en nube aunque va a tratar de tratar de tratar para maquilla mis cebolas es que de una cosa puede salir un chingo por ejemplo aquí aquí si de la firma sonora hablamos tendríamos que empezar a distinguir las diferentes combinaciones que hay entre todo esto qué hacemos qué hacemos qué hacemos podemos hablar de cosas fáciles primero vamos a empezar por cuál es mi firma de sonido favorita mi firma de sonido favorita es cuando tenemos agudos y medios por lo general alzados y los graves un poco opacados por eso no los puse aquí cuando yo tengo en mi experiencia audiófila estos dos alzados es cuando malo disfruto sin embargo ahí es donde empiezan las complicaciones tampoco me gusta que el agudo sea demasiado filoso me gusta que el agudo sea melosón y ahí empezamos ya con algunos términos cuando tenemos un agudo meloso es cuando tenemos un agudo alzadito pero pero sin tanto detalle que te pueda llegar a cansar porque ese es otro tema que también tendríamos que abordar la calidad o las diferentes calidades que tenemos en los agudos ya que es en donde seguimos con el desgarriate en los agudos tenemos varios tipos de agudo o tengo yo varios tipos de agudo a los cuales les hago yo referencia a ustedes en los vídeos tenemos por ejemplo el agudo chino este agudo chino es un término pirateado de martín y varias cuando tenemos un agudo chino tenemos un agudo bien detallado es decir que tú lo que estás escuchando se siente se percibe pero llega a ser cansado porque es tanto detalle que estás recibiendo que después de un rato pues te empieza a cansar por cierto este agudo chino por lo general está presente en el chai fai sí señor o sea chai fai me refiero a los ayems a los ayems que aquí tanto tienen protagonismo hay un agudo al que le tengo miedo que no me gusta que particularmente siento que no 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 hay algo ahí que no es el que yo le llamo agudo seco agudo filoso o agudo mortal porque porque me deja tú que me cansará el agudo chino el del ejemplo anterior si es cansado pero me gusta lo llego a disfrutar pero el agudo mencionado o sea le puse a tres o le pongo yo tres nombres agudo seco agudo filoso o agudo mortal ese agudo no me gusta ese agudo si yo directamente lo rechazo igual repito es una es una cuestión de gusto este agudo y esta información se la agradezco a vivir digital a royce pues digo como estoy como te estaba comentando no mucha información es compartida o es pirateada de martín y de y de royce aunque no se hablen eso es lo bueno de tener buenas relaciones amiguito bueno entonces en royce menciona que este tipo de agudo es para monitorear precisamente ese rango de frecuencia aguda y en donde he podido detectar ese tipo de agudo es en el m 50 x en el dt 9 90 pro y en los audífonos billy jean realmente se me ha presentado poco ese tipo de agudo pero cuando lo lo he tenido hay güey zafo zafo bro y es que deja tú deja tú que fuera una característica única del audífono o no no para mí para mí me perdí ahí deja tú que estuviera combinado con alguna otra ricura como por ejemplo ok tenemos un agudo seco pero por lo menos tenemos un realce en graves y medios no bro los audífonos que yo he escuchado de ese estilo tienen por lo general nada más eso como eso como eso resaltado el agudo el agudo o sea de cuenta vamos a hacer una gráfica paja la paja la paja la paja liandresca tenemos este rango de frecuencia del audífono de estos ya se cuenta que el picote así de los agudos y nada más bueno y nada más y así si así se le va y así si si así se escucha siempre con ese agudo siempre siempre alto siempre alto siempre alto aunque el m50 x tiene tiene un sonido ligeramente en uve de todas maneras este es tanto el agudo que se escucha bro que cansa 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 digamos que con el m50 x pasa un efecto contrario a lo que sucede con los vas con los bases con los bases que el agua el grave está está presente que impide disfrutar a estos dos bueno con el m50 x tenemos tanto agudo que impide disfrutar de las cosas sucede al revés contrario y por ejemplo con el billy yin y con el dt 990 pro es puro agudo y puro 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 agudo puro 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 agudo y no way entonces cuando me refiero yo agudo seco agudo filoso o agudo mortal en alguno de los escenarios que podamos encontrar en algún audífono es porque me voy a estar refiriendo a esto que acabamos de platicar en serio ese agudo no me gusta tenemos ahora el agudo meloso que es el de es el primero que te estaba explicando hace un momento hace un rato el agudo meloso pues ese agudo sedocito terzo rico no lastima y te da buen detalle digamos que su parte negativa es que pues se pierde algo del micro detalle en las frecuencias altas un ejemplo de este agudo meloso podría ser el agudo del hd 600 o el agudo del tfz t2 también quiero aclarar que dependiendo del del usuario puede que su opinión acerca de lo que yo tenga de alguno de la opinión que yo tenga de los agudos de algunos audífonos puede que discrepe con el mío porque bueno pues ahí es en donde empiezan las diferencias de opinión y no tiene ningún no tengo yo ningún problema simplemente pues es para darnos una idea el agudo del hd 600 a mí me parece un agudo con los suficientes detalles pero sin ser mortal o sea un agudo melosón ricosón y el agudo del tfz t2 que es un ayem que sigue siendo uno de los audífonos ayems favoritos rey del carnal de este canal y también sabes cuál los agudos del del king del king wonder king wonder de 5 que sigue siendo para mí el mejor ayem del año 2022 y también parte de lo que va en el este en este año 2023 a también sabes cuál el del rap go live el del rap go live ese es agudo te me parece un agudo melosón sabroso y definitivamente como te estaré imaginando mi agudo favorito es precisamente el agudo meloso y hay un último agudo que como lo bautizaremos como el agudo equilibrado no agudo equilibrado no porque para mí un agudo equilibrado es el agudo meloso precisamente como lo podríamos determinar que agudo analítico agudo analítico digamos que este es el agudo que pues todo mundo podría disfrutar porque es el agudo que te da el suficiente detalle sin ser agudo chino sin ser agudo seco sin ser un agudo meloso para que no pierdas detalle es el agudo ideal aunque no sea mi favorito debo de reconocer y debo de ser lo más objetivo posible y en un agudo analítico es ese que te permite estudiar bien las las frecuencias altas sin cansarte un ejemplo bueno a la larga es posible que a algunos audiófilos si le puede si les pueda llegar a ser algo fastidioso para mí dos ejemplos de un agudo analítico podría ser el cazeta sax y el hd 560 s recordemos que mi audífono rey del canal es el hd 560 s porque aunque no tenga el agudo meloso que me gustaría que tuviese tengo que reconocer que es una maravilla es de cuenta que en primer lugar en cuanto a gustos sería primero el agudo meloso después el agudo analítico el agudo chino y al último el agudo seco entonces digamos que el agudo analítico vamos a bautizarlo así agudo analítico ya sabrá ya sabrás tú que es el que reúne todas estas estas características entonces para mí hay gente al cual a la cual le cansa el agudo del caseta z a z a x que es lo que estamos comentando no ahí podemos discrepar y se respeta pero para lo que yo he experimentado estos dos audífonos son los que te representan de mejor manera ese agudo analítico entonces bueno para este primer ejercicio vamos a dejarlo hasta ahí no porque ya van casi 20 minutos entonces hablamos las descripciones generales de lo que yo estudio de un de un audífono hablamos de los agudos y de los tres diferentes perdón cuatro diferentes conceptos que yo uso para los agudos y pues sí para el siguiente vídeo vamos a seguirle con con los medios con los medios no hay tanta bronca ni con los graves pero pues para no ser más largo este vídeo salió bueno estamos en contacto ahí tú tú empieza a empieza a poner ahí este ideas tips para este glosario estamos en contacto